Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando padecemos estómago nervioso. Así lo llamamos, estómago nervioso. También a veces lo llamamos colon irritable. Bueno, tiene muchos términos, pero tiene que ver con los nervios. La incorrección del sistema digestivo, que a veces podemos tener diarrea o a veces podemos tener también estreñimiento. A veces se van alternando. Y otras molestias más que aquí las mencionando, para poder identificar el problema y resolverlo. Pero hay que ver porque nos da diarrea, ¿no? Pero hay que definir qué cosa es la diarrea. La diarrea se define como evacuaciones anormalmente disminuidas de consistencia, o sea, acuosas. Y también el aumento en la frecuencia de las mismas, va uno mucho al baño. Y bueno, de acuerdo a las encuestas, se entiende que más de tres evacuaciones al día puede definirse como diarrea. Ahora, también, si la diarrea persiste durante más de tres semanas, decimos que la diarrea es crónica. Y bueno, y si no se haya ninguna causa específica, o sea, no sabemos si fue alguna infección, algún alimento que nos hizo daño al consumirlo, o sea, no entendemos qué pudo ser. Claro, entonces, decimos que se puede considerar diarrea ocasional o diarrea nerviosa. De ahí entonces decimos que tenemos al estómago muy nervioso. Claro, es ocasional, pero no encontramos el porqué cuando analizamos, digamos, las causas físicas. ¿Tiene que ver también con las causas emocionales? Entonces, sí, correcto. Los síntomas de la ansiedad y el estrés pueden manifestarse de infinitas maneras, ¿eh? De muchas veces se puede uno confundir, ¿no? Porque, pues, así es como aparecen los síntomas muy diversos, muy variados. Pero uno de ellos es, pues, también la diarrea, porque puede haber insomnio, ¿no? Puede haber un estado generalizado de nervios, o podemos pasar por algunos síntomas psicológicos como pensamientos negativos. Pero también diarrea. Bueno, entonces, cada persona es un mundo, ¿no? Y en cada una de ellas se desarrolla de una manera diferente este tipo de situaciones. Pero claro, es cierto que hay diferentes molestias que se van a dar directamente en el aparato digestivo. También podríamos llamarlo ansiedad en el estómago. Bueno, aunque no es solo el estómago, ¿eh? Porque desde la boca hasta los intestinos y pasando por el colon, bueno, la ansiedad puede situarse en cada parte del aparato digestivo. Sí, exactamente, en forma de espasmos. Esta es una acción terapéutica que habrá que agregar a nuestra formulación, ¿no? Cuando tenemos espasmos. Son contracciones involuntarias, ¿eh? No nos damos cuenta, tiene que ver con nuestra situación con respecto al entorno y a las personas. De que de pronto algo nos pone tensos, espásticos, o bien nos suelta el estómago. Así decimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de diarrea aguda ocasional? Estas son los nervios, el estrés, la ansiedad. La persona puede tener más apetito del normal o bien, una ausencia total. O sea, o tengo mucha hambre, no tengo nada, en absoluto. Eso confunde, pero sin embargo es parte de lo mismo. Tenemos un estómago nervioso. Hay que atenderlo, ¿no? Porque si no, nos vamos debilitando. Muchas personas a veces han tenido diarrea desde hace años. Están adelgazadas, se ven disminuidas. Son muy vulnerables para las infecciones de todo tipo. Bueno, parece que el estrés puede pasar factura a nuestra digestión. Ahora, hay que entender, ¿no? Si nuestra vida y nuestra rutina no están a un ritmo normal. O sea, vivimos muy acelerados, muy deprisa, muy desesperados. Pero así deprisa, ¿no? Así nos sentimos todos agitados porque andamos agitados. Entonces, también nuestro cuerpo puede verse afectado de la misma manera, en su ritmo. Por eso a veces, pues tenemos diarrea, una ansiedad, ¿no? O bien andamos con una situación en la cual estamos estresados, ¿no? Sufrimos espasmos y entonces viene el estreñimiento. Y luego la diarrea otra vez. Entonces, decimos que tenemos un estómago nervioso. Hay que atenderlo, ¿no? Ya estamos identificando exactamente qué es lo que sucede con nosotros. Entonces, pues, vamos a utilizar una fórmula en donde yo, pues, coloque las plantas que son para relajarme. Combator estrés. Ansiolíticas para combatir la ansiedad. Y para el nerviosismo, ¿qué? Pues, plantas que tonifiquen mi sistema nervioso. Y así vamos nosotros encontrando, a la hora de ir describiendo el padecimiento, cuáles son las acciones terapéuticas que necesito de las plantas. Ya he tenido la acción terapéutica, de ahí me voy a buscar qué planta las tiene. Así es como se hacen las fórmulas, ¿eh? Partimos del padecimiento. Abarcamos el todo. No solamente abarcamos el estómago, digamos, la parte física o el tubo digestivo, ¿no? Tenemos que abarcar también las emociones. Que me provoca alteración, que me provoca ansiedad, que me provoca desesperación, nerviosismo. Y entonces, debo de entender que este tipo de emociones incorrectas, pues, van a afectarme en cómo opera alguno de mis sistemas o varios. Porque puede aparecer una enfermedad que tenga que ver con varios sistemas. Le llaman sistémica por lo mismo. Entonces, pues, tengo que ir resolviendo, ¿no? Entonces, cuando se está experimentando estrés, ansiedad o nerviosismo, el cuerpo produce la hormona adrenalina. También otras hormonas. ¿Qué hacen estas hormonas? Aceleran el funcionamiento de mi sistema nervioso. Sí, lo aceleran así, intenso, ¿no? Esto puede hacer que algunos músculos funcionen con demasiada rapidez. Si los músculos de los intestinos se aceleran, el ritmo normal de la digestión también lo hace. Viene la diarrea. Ahora, una digestión más rápida implica que los intestinos absorben menos líquido. Durante la digestión, ¿no? Estoy una digestión que iba al mismo, al paso, normal. Pero bueno, ya tuve, digamos, un pensamiento agitado. De preocupación o de ansiedad o no sé. Un pensamiento que me saca de balance. Me impacta en los intestinos. Como tiene que ver con el estrés. Y el estrés es, debemos de recordar, afrontar o huir, ¿no? Según se valore. El riesgo, ¿no? ¿Lo alcanzo a vencer o bien me doy a la fuga, no? Es tan rápido que no lo alcanzamos nosotros a notar. Pero entonces, si decimos, bueno, el problema es una evaluación bastante rápida, de microsegundos quizá. Nos damos cuenta que no podemos confrontar porque somos, pues, personas en desventaja con respecto a lo que viene de amenaza. Pues entonces nuestro cuerpo se aligera. Para que podamos correr más rápido. ¿Y qué hace el cuerpo? Exactamente. Acelera el proceso digestivo. Sí, para que no haya nada. Estemos más ágiles, más ligeros. Es una mecánica. Ahora bien, pero si la amenaza es de un pensamiento que tuvo que ver con el pasado. Con lo que yo supongo, ¿no? Que es una amenaza. Porque la mayoría de las veces, la amenaza real ni existe, ¿no? Sencillamente nos encontramos a veces tan aturdidos que pensamos y creemos, ¿no? Anticiparnos y empezamos a suponer. Yo supongo que me va a pasar esto. Y supongo y supongo. Bueno, eso me espanta. Eso me estresa. Eso altera mi digestión. Siempre es importante frenarse con los pensamientos que van en desbocada. Frenar. Y buscar la realidad. Casi siempre lo hacemos diciendo. ¿Qué es lo peor que me puede suceder si esto no llegara a realizarse esta tarea, esta obligación? Y vamos a ver que todo se desconecta porque a veces ni pasa nada, ¿no? Pero bueno, la persona que es nerviosa y agitada, pues exactamente, tiene ese temor, esa agitación y su digestión, entonces se va a ver mal, muy trastocada. Entonces tenemos que calmarnos. Utilizamos las plantas, los recursos para ir sumando exactamente las acciones terapéuticas que van a resolver en conjunto, pues todo lo que me sucede a la vez, ¿no? Porque es multifactorial. Bueno, vamos a ver qué nos causa estrés. Algunas personas les causa estrés hablar en público, ¿no? Claro, los exámenes, ¿a quién no? Las entrevistas de trabajo. Bueno, pero muchas veces, si el examen es dentro de 15 días y la entrevista también, es un ejemplo. ¿Qué hacemos? Empezamos a suponer tantas cosas que se supone que el nerviosismo y el estrés es cuando ya está uno ahí, casi frente al entrevistador o el maestro que va a practicar el examen. Pero no, ya llevamos 15 días de preocupación. Suponiendo cosas, entonces, imagínense, ya el puro pensamiento ya nos provocó la diarrea, el estreñimiento, la inflamación intestinal, el dolor, la molestia. Y otra cosa también nos mortifica los acontecimientos sociales, ¿no? Importantes. Sí, un cumpleaños, una boda, un bautizo, con lo que implica atenderlos invitados, lo que hay que gastar, todo eso. Somos muy dados exactamente a las celebraciones, pero a veces sin los recursos suficientes y estirando el gasto lo más que se puede. Y eso de estirar el gasto o buscar recursos en calidad de crédito o préstamo también nos mortifica antes y después. Bueno, hay que desactivar eso, ¿no? Cambiar de idea, hacer algo más simple. Problemas personales, pues todos los tenemos, claro, pero hay que, pues, simplemente atenderlos. Entonces, la palabra problema nos está diciendo, no que se vino una desgracia, sino que nos está significando asunto a resolver, ¿no? Pero la palabra problema está tan satanizada que la gente dice, tengo un problema, no, hombre, nos espantan de inmediato. Ni sabemos que no, pero ya dijo la palabra satanizada y la verdad, uno se pone nervioso. Bueno, entonces tenemos que atender esto, ¿no? Para no estar llevando sustos de fantasmas, ¿no? Que si nos damos cuenta solamente son sensacionalismos, hasta algunas personas, ¿no? Ya con su sensacionalismo, ¿qué crees? No, ya nos dio casi un infarto, ¿no? Bueno, entonces, pues, sí, alejarnos de ese tipo de personas sensacionalistas un buen tiempo, porque la verdad, si no estamos controlando nuestros nervios, nos van a poner muy agitados. Estar demasiado ajetreado, mala administración de nuestro tiempo, dicen que eso significa, o no saber decir la palabra más corta, no, a muchas responsabilidades bastante largas. Bueno, pues, así podemos citar varias, ¿no? Que así, usted ya lo sabe, nomás estamos haciendo un pequeño recordatorio para ubicarnos, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que a veces nos agobia tanto que, bueno, a la larga, pues, nos damos cuenta ya con la mente más fría, o con un buen tratamiento nervioso, que, bueno, no era tan importante, que la solución estaba a la vuelta de la esquina, y ya. Bueno, ¿qué sentimos cuando tengo nervios en el estómago? Boca seca, ¿sí, no? Las personas se quejan de tener la boca demasiado seca. Esto está provocado por los nervios, por la ansiedad, por la alimentación también, que puede ser pobre en nutrientes, también por la medicación, hay que estar atentos a eso, ¿no? No utilizar farmacos que no estén prescritos acertadamente y actualizados, ¿verdad? Si eran para hace un año, y ahí están, y para que no se desperdicie, me lo consumo, no. Se dona eso, ¿sí? Sí, exactamente lo que dijo el facultativo, tantas y a tales horas y tantos días, a pie de rey hay que respetarlo, porque son de empleo delicado. Y a veces, pues, la gente no se da cuenta, y en la medicación ya está sintiendo esta alteración en todo su intestino, ¿no? Desde la boca hasta la salida, ¿no? Hasta el ano. Bueno, también que percibe la persona arcadas, ¿no? Como que le dan ganas de vomitar, siente náuseas también, ¿no? Entonces, eso se debe a lo mismo, ¿no? La persona está muy nerviosa. Es una ansiedad que no está pudiendo canalizar. Bueno, respirar profundamente y dieta equilibrada. Bueno, ya podemos lograrlo. Y las plantas, ¿no? Ni se diga. Son una extraordinaria ayuda. Nervios en el estómago y dolores de tripas, decimos, ¿no? Que son los retortijones, son los pinchazos que percibimos. También es parte de los síntomas de cuando uno tiene nervios en el estómago. Hay digestiones pesadas. Hay acidez y ardor de estómago, pues, también. O sea, las digestiones, pues, transitan con dificultad. Por lo mismo, ¿no? Es un arranque y un frene que, ¿para qué le cuento? Y entonces, la digestión se ve trastocando bastante y hay mucho ardor en el estómago. Bien, vamos a resolverlo exactamente el día de hoy. Ya comprendemos bien de qué se trata. Ya hicimos la fórmula, por lo menos en lo que es la estrategia, ¿no? Con las acciones terapéuticas que vamos a ocupar. Y seguramente cuando tengamos las plantas y tomemos el tratamiento, otro gallo nos va a cantar. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos utilizando plantas para atender un sistema nervioso que está agitado. Digamos, para poder dormir. Muchas personas tienen insomnio. Es recurrente. O sea, no es de vez en cuando, sino... A veces ya tiene tiempo que no duerme bien. No duerme completa a sus horas. O despierta muy temprano. O su sueño es muy ligero. Cualquier cosa lo sobresalta, lo agita y pues despierta. Y después, pues, se queda despierto y ya no puede dormir. Bueno, entonces utilizamos esta planta. Es una pasiflora, ¿no? Entonces, le llamamos granadilla blanca. Esa es la planta exactamente. Pertenece a las pasifloras. Muy conocidas, ¿no? Para uno poder conciliar el sueño. Entonces la persona, pues, va a percibir cuando toma su infusión un efecto relajante. A nivel muscular también, ¿eh? Y eso ayuda a dormir. Que a veces, pues, estamos muy tensos de nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente cuando uno tiene diarrea. Aparte hay que estarse levantando continuamente, ¿no? Que se va a poder dormir. Pero es que está uno con esos espasmos musculares en el tubo digestivo que están, pues, ahí, jaloneando, ¿no? Decimos cascabeleando, que no dejan en paz. Hay mucho ruido en el estómago. Y eso de estarse levantando, pues, sí, definitivamente es difícil, ¿no? Porque amanece uno muy cansado por lo mismo. Se interrumpe el sueño. Ahora, pues, la ventaja es que esta planta, aunque no tuviéramos diarrea, nos permite dormir bien, dormir a gusto, confortable, recuperando las fuerzas. Pero aparte, si tiene esta propiedad, para que uno se relaje, también se relajen los músculos, ¿no? Excelente. Es una planta también antimotílica, que suspende esos movimientos acelerados, pues, por lo espástico que está de pronto nuestro intestino y de pronto, pues, que está transitando contenido alimenticio demasiado rápido. No se absorbe, no se aprovecha, no trae beneficio, porque, pues, va tan rápido que la digestión no se hizo. Bien, entonces, esta planta es especial, por ejemplo, para el insomnio en personas mayores. Esos estados de ansiedad. También sensaciones de angustia por problemas emocionales, por pérdidas, por duelos. La persona tuvo una pérdida importante. Falleció, se alejó la persona, no sabemos, no importa, funciona igual la planta, para recuperarse pronto. Es adaptativa. Quiere decir que finalmente aceptamos y después nos adaptamos al cambio. Ya es un cambio que no va a tener retorno, por lo tanto, habrá que adaptarse a él, conformarse. Sí, exactamente. De esa manera ya podemos iniciar una recuperación en nuestro estado emocional duradero, ¿no? No temporal. También cuando las personas están bastante alteradas por las prisas, ¿no? Cuando nos sobrepasan los problemas, hombre. También es importante, ¿no? Necesitamos una tregua, ¿no? Porque seguimos así, vamos a colapsar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, utilizar nuestros recursos. Bueno, vamos a escuchar a Freudán. Tiene más comentarios acerca de la granadilla blanca. Adelante, bienvenido. Te escuchamos. Agradezco mucho la invitación. Y como siempre, pues es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y de los suplementos alimenticios. Y en este caso, bueno, la granadilla blanca tiene estas dos presentaciones. Lo puede encontrar exactamente en hojas con tallo para té, o puede tomar tabletas o cápsulas de granadilla blanca, con todos sus efectos funcionales sobre las reacciones orgánicas. Y es que efectivamente es una de las plantas que se utilizan para tratar diversas alteraciones. Dentro del reconocimiento que tiene del uso terapéutico tradicional, pues en primera instancia efectivamente es para tratar los problemas nerviosos, problemas de insomnio y un sinnúmero de alteraciones que tengan que ver con esa reacción. Pero efectivamente ayuda a calmar los cólicos cuando hay espasmos, cuando hay calambres, cuando hay alteraciones en el tejido muscular, especialmente en el tejido liso, hablando del estómago, de los intestinos. Cuando hay cólicos intestinales, bueno, puede tomar usted un té de granadilla blanca para hacer el efecto calmante. Aquellas personas que tienen problemas en el útero también, por espasmos, por cólicos, exactamente en los periodos menstruales, puede utilizar la granadilla blanca con este efecto funcional de generar un proceso de tranquilidad y de calma sobre la estructura muscular. Aquellas personas que tienen o que sufren de calambres en las piernas, en los muslos, en la espalda, bueno, también pueden utilizar la granadilla blanca con este efecto benéfico. Y generalmente, bueno, cuando tenemos un proceso de alteración en nuestras emociones, es muy común que se presente esa tos persistente, la tos seca y que generalmente no cede ante ningún tratamiento, ya sea que nosotros conocemos como jarabes o algún tónico o alguna sustancia para calmar la tos, no cede, no se quita. Bueno, tomando un té de granadilla vamos a ayudar exactamente a hacer el efecto relajante del tejido muscular en la garganta y de esta forma, bueno, se va a eliminar esa tos nerviosa, esa tos seca, esa tos persistente. Quita todo tipo de dolor, exactamente la granadilla blanca se le reconoce su efecto funcional para eliminar el dolor de cabeza. Entonces, aquellas personas que tienen dolor de cabeza, compañeros ya sea por cuadros migrañosos o jaquecas o solamente por reacciones tensionales, bueno, puede utilizar la granadilla blanca con este efecto de calmar el dolor. También quien tenga dolor muscular, dolor en la espalda, dolor en la cintura, dolor en los tejidos musculares, bueno, puede utilizar la granadilla blanca también con este efecto, efecto de calmar el dolor. Personas que tienen problemas con la presión arterial y que no han podido estabilizarla o controlarla, bueno, tomar un té de hojas de granadilla blanca va a ayudar exactamente a que nos empiece a reducir la presión arterial. Personas que tengan problemas de mareos, náuseas, vómitos, vértigo, exactamente, son los síntomas del vértigo. Bueno, puede utilizar la granadilla blanca con este efecto de calmar la reacción que esté presentando este tipo de afección. Bueno, las mujeres que tienen problemas en su menstruación, denominado síndrome premenstrual, que va acompañado de dolor y un sinnúmero de alteraciones durante, antes y durante de la reacción menstrual, bueno, pueden utilizar también las hojas de la granadilla blanca para calmar ese estado de alteración. Y en la premenopausia o la menopausia pueden presentarse también espasmos o dolores musculares, debilidad o fragilidad, mucho cansancio, agotamiento, debilidad, los llamados bochornos o el nerviosismo o los síntomas que acompañan a la depresión. Bueno, incluya dentro de su terapia las hojas de granadilla blanca para empezar a ejercer el efecto de fortalecer el organismo, tonificar y generar ese efecto calmante para empezar a sentir alivio. Y así es como las plantas medicinales se administran en las terapias y vamos observando ese beneficio de generar ese estado de calma y entonces la granadilla blanca pues se presenta muy bien para este tipo de alteraciones. Ya le mencionaba acerca del uso terapéutico tradicional donde podemos utilizar la granadilla blanca para los problemas que tienen que ver con los estados nerviosos, las afecciones nerviosas que están relacionados mucho con los procesos de excitación del sistema nervioso central. Bueno, podemos utilizar la granadilla blanca para empezar a reducir esos impulsos neuroeléctricos que caen sobre los tejidos musculares. Uno de ellos, bueno, efectivamente es sobre el colon y que produce esa reacción denominada colitis nerviosa, pero también tenemos otros tejidos que pueden recibir esa carga neuroeléctrica y generar una sobreexcitación o movimiento del tejido y vemos que el corazón, bueno, puede sufrir este tipo de alteraciones. Aquellas personas que entran en un estado de excitación del sistema nervioso central o no pueden sufrir de taquicardias, alteraciones a nivel del tejido muscular del corazón, palpitaciones excesivas, aumento en la respiración exactamente, la hiperventilación puede estar relacionada también con un proceso de sobreexcitación del sistema nervioso central y generalmente, bueno, la presión arterial alta también puede estar relacionada con este tipo de reacciones a nivel del sistema nervioso y entonces aunque se tome el mejor medicamento para bajar la presión arterial, pues no, no lo logra. ¿Por qué? Porque hace falta tratar el problema del sistema nervioso, entonces reduciendo la carga nerviosa, reduciendo la carga neuroeléctrica sobre los puntos de excitación, podemos empezar a mermar la presión arterial y entonces así es como se presenta el uso funcional, en este caso de la granadilla blanca y tomándolo en té o tomándolo en cápsulas, en este caso, bueno, se puede utilizar en ambas presentaciones para empezar a reducir la presión arterial. Aquellas personas que tienen problemas de insomnio, que no pueden dormir o no pueden tomar un extracto acuoso, unas 40 gotas en un vasito con agua antes de dormir y va a ver cómo va a entrar un estado de relajación y de tranquilidad y va a poder, en este caso, conciliar el sueño y dormir adecuadamente. Personas que tienen problemas de ansiedad, problemas emocionales, mucha reacción dentro de su afección emocional que tengan que ver con procesos de excitación, bueno, también pueden utilizar las hojas de granadilla blanca para hacer el efecto tonificante del sistema nervioso y de esa forma empezar a sentir alivio. Es así como podemos observar estos beneficios de la granadilla blanca sobre la salud y sobre la estructura del cuerpo humano, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo puedes tener buena digestión a través de atender las emociones de manera correcta y acertada. Es una buena forma, ¿no? De lo contrario, pues el resultado. Si buscamos nada más la solución en el plano físico, o sea con antiácidos, antimotílicos o, no sé, antibióticos, cualquier cosa, ¿no? No, pues no, definitivamente no, porque pues su origen realmente no está en tierra firme. Decimos está en una emoción subjetiva, o vayas a saber, pero pues sí, lo que tenemos que hacer realmente es atender a través de una formulación herbal. De lo contrario, pues la persona sigue involucionando, sigue poniéndose más mal, después pues ya va a tener sangrado intestinal, debilidad extrema, bueno, puede ser victimizada por cualquier infección, porque pues ya está la persona débil, ¿no? Bien, pero vamos a evitar eso. Vamos a utilizar nuestros recursos para fortalecernos, porque ahorita sí es muy importante estar bien fortalecido, y sobre todo si tenemos el tipo de alteración en el intestino y no aprovechamos bien los alimentos por lo mismo, pues entramos a un círculo muy preocupante de gente que es, ¿verdad? Candidata a alguna infección, ojalá y no, por supuesto que no, para eso estamos aquí buscando que la persona vaya generando una resistencia orgánica capaz de rechazar cualquier padecimiento oportunista. Bueno, vamos a dar los números telefónicos para que ya, pues nos llamen, ya vamos a hacer sus fórmulas, por supuesto, con mucho gusto. Tienen la Ciudad de México de reciente apertura en el Centro Histórico de la Ciudad de México, calle 5 de Febrero, número 48, 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París, ahora sí ya lo tenemos, 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, tiendas de reciente apertura en el Centro Histórico de la Ciudad de México, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Bien, en la Villa, tienda autorizada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metrobús, estación Garrido, y a una cuadra también del metro, estación Villa Basílica. El teléfono, claro, con gusto, 55 15 49 00 61, 55 15 49 00 61, en Tulancingo y Dargo, también allá, ¿verdad?, hay una sucursal autorizada en esa hermosísima ciudad. Bueno, está en Tulancingo y Dargo, en la calle Primero de Mayo, 212, letra B, Altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono, 775 974 23 57, 775 974 23 57, En Zumpango, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción, este es en Zumpango. El teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en el Zahualcó, tienda autorizada, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Glorieta de El Coyote, con dirección del Mexibus, contra la lavandería Aquamatic. Las tensiones de lunes a sábado, de 9 a 7, y el teléfono, lo anotamos, 55 17 10, 54 75, 55 17 10, 54 75, Centro de Asesor y El Volario, en Puente de Alvarado, Ciudad de México, Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres caídas del método y de Argumento de Revolución, anotamos el teléfono, esto es en Puente de Alvarado, en México, 57, bueno, aquí empezamos entonces con 55, entonces 55 57 03 09 43, 55 57 03 09 43, paradero del Metro Zapata, Avenida Universidad, número 790, Sótano 1, local 3, está en el parámetro del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, a Toyac, el teléfono, lo anotamos, 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95, son los teléfonos de nuestros patrocinadores, bueno, pues ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, muy importante, ¿no?, tener fórmulas que estén bien dirigidas, bien estructuradas, fórmulas magistrales, pues exactamente para lo que tenemos, ¿no?, pues son magistrales porque se van elaborando, especialmente para un cuadro muy específico, muy bien delimitado, bien claro, ¿no?, para que también la elaboración de la fórmula y la aplicación de la misma fórmula sea muy acertada, muy correcta, bueno, entonces, primero mencionamos para qué va a funcionar, para un estómago nervioso, cuando hay diarrea aguda ocasional, secadad en la boca y la lengua también, seca, ¿no?, arcadas o náuseas, pues se presentan, amenazan, ¿no?, hallazgo, repugnancia, ganas de vomitar, nervios en el estómago, bueno, dolores de tripa, decimos, dolores, retortijones, pinchazos, ¿no?, o sea, como piquetes, digestiones pesadas, con acidez y ardor en el estómago, estreñimiento y diarrea, ¿no?, y ausencia de apetito, a veces, ¿verdad?, mucho descontrol en el apetito, pero si hay estreñimiento y diarrea, se conoce más o menos, que ya ahí tenemos un problema nervioso, a cualquier nivel, tubo digestivo y hay que atenderlo, bueno, entonces, ahora sí, la fórmula es la siguiente, vamos anotando, granadilla blanca, majagua, suelda con suelda, paraca, rosa de castilla, cedrón, granadilla blanca, majagua, suelda con suelda, paraca, rosa de castilla, cedrón, mezclamos la planta junta por partes iguales, las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora suplementos, bueno, linazo omega 3 y vitamina C, esa viene en una sola cápsula, linaza omega 3 y vitamina C, alcarabea, amilaza con vinagrera, glicina con calcio de coral, voy a mencionar otra vez, linaza con omega 3 y vitamina C, alcarabea, amilaza con vinagrera, glicina con calcio de coral, bueno, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, y también pues, nuestro adicional del día, para apoyar el tratamiento, bien, aunque no tenga el padecimiento, pero tiene necesidad de reforzar el sistema inmune, el sistema respiratorio, pues incluso digestivo, por la diarrea, falta de oxigenación y demás, elixir de equinacea, también es antiviral, la equinacea, elixir de equinacea, la clave es 1821, se toma un vasito dosificador, y de esta manera, pues salimos rápido, del apuro, y nos anticipamos al padecimiento, equinacea, que es un elixir, clave 1821, a levantarnos un vasito dosificador, y antes de acostarnos diariamente, primero vamos al corte, regresamos, vamos a dar fórmulas cerebrales, a las personas que nos llamen, bueno, pues entonces, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor Lidia, buenos días, muy buenos días, primero que nada, muchas gracias, por tomarme la llamada, doctor, este, mire, lo que pasa es que mi mamá, gracias, hace como tres años, le hicieron una placa de su pulmón, y salió con una pequeña manchita, al parecer, pues no, ya, ya tiene tiempo, y una manchita, este, ¿sabes qué es lo que sucede? que también, ella con cualquier cambio de clima, hasta al despertarse, le da mucho estornudo, y mucho mojito, a consecuencia de esto, con el, con el paso de los días, con el mojito, le va dando mucha tos, mucha tos, hasta que llega un momento, que se le cierran sus bronquios, y tiene que inyectarse de exametasona, metasona, el doctor le había dicho, que era asma, entonces, le había dado la, fluctezona, con salmeterol, este, pero, bueno, nos gustaría, que ella tomara otro tipo de tratamiento, también, ella tiene, ella tiene, eructo, doctor, todo el día, tiene eructo, no importa lo que coma, le dio, he dicho al médico, que era por gastritis, pero no tiene ningún tratamiento, también, ella tiene mucho frío, en la espalda, haga de cuenta, que ella todo el día, anda bien tapada, y le tocamos la espalda, ella siente mucho frío, y la tiene fría, también nos dice, que en las noches, siente sus piernas, como calientes, de hecho, ella tiene varices, pero siente a veces, sus piernas, un poquito calientes, por las noches, también sabe que, doctor, últimamente, le ha dolido un poco el riñón, haga de cuenta, como que le quiere dar gripa, pero a los dos, tres días, resulta que le duele mucho su riñón, este, y, y, y ya le da eso, entonces, también ha subido mucho de peso, en estos últimos tiempos, el doctor le decía, que tenía su bajar de peso, doctor. Bueno, está bien, de acuerdo, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene 58 años, doctor. ¿Cuánto pesa? Ahorita pesa 65. 65, su estatura. 1,52. Bueno, hacemos el tratamiento, no te mortifiques. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, con gusto, con gusto. Entonces, vamos a elaborar, la formulación. Utilizamos lo siguiente, vamos anotando, espinozilla, manzanilla polen, alcacil, palo brasil, gordo lobo, albajaque. Voy a mencionar otra vez, espinozilla, manzanilla polen, alcacil, palo brasil, gordo lobo, albajaque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos proteasa, que es multivitamínico, entonces con multivitamínico, proteasa, alforfón también, lipasa con vitamina B2, linaza con bacalao, y omega 3. Esto va junto, bueno, entonces menciono, proteasa con multivitamínico, alforfón, lipasa con vitamina B2, y aceites de linaza, bacalao y omega 3. Viene junto. De estas cápsulas, una de cada una, y se las toma antes de cada alimento. Adicional, un jarabe, el que lleva malojillo, muy importante, y saúco. Lleva varios ingredientes, pero principalmente lleva malojillo, y saúco, la clave es 5436. Ese se toma diariamente, en la mañana, al levantarse, y lo puede tomar antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy la señora Maristela Hernández Rodríguez. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Bueno. Sí, adelante, te escucho. doctor, quiero agradecerle mucho por todas las fórmulas que me ha dado para mis hermanas y mis sobrinas, yo con frecuencia le marco. ¿Qué agradeces? Lo hacemos con gusto. Ahora quiero una para mí, por favor. Sí, con gusto, ¿qué edad tiene? Recuérdame. Estoy muy arraigada desde hace muchos años, la bacteria de la tipi. Tengo osteoporosis. A ver, dime qué bacteria es. Tipi. Tipi, de acuerdo, luego. Osteoporosis muy avanzada. Sí. Cataratas en mis dos ojos, ya uso lentes, pero siento que no veo bien. Sí. Tengo un problema ahorita de inflamación en el manguito rotador y en el hombro, me duele a veces mucho hasta el brazo, me baja el dolor. Sí. Hasta la media espalda y el cuello. Sí. Tengo reflujo, doctor, ardor en la boca del estómago. Sí. Se me inflaman las manos, o sea, se me duermen las manos, los dedos de las manos. Se me cae mucho el pelo, tengo muy, muy mala circulación. Tengo cansancia. Sí, ¿qué más? Y cuando traigo muy activada la tifoidea, me da sueño, aunque duerma bien, tengo sueño todo el día. Me siento y me quedo dormida. Sí. Tengo ligeros escapes de orina. Tengo poquito tiempo con eso. Sí, bueno. Me levanto dos o tres veces al baño, a orinar. Y hace poco me dio el COVID. Y a raíz de eso, me quedó mucha frialdad en la espalda. Bueno. ¿Qué más? Tengo sobrepeso, tengo un solo riñón y tengo la mitad de la glándula de la tiroides. Sí. Media tiroides. Mi edad es de 72 años, peso 59 kilos. A ver, repíteme tu edad. 62. Sí. 59 kilos. ¿Luego? Sí. Y mido 1,45. Bueno. Hago tu fórmula. Ah, también te cae mucho el pelo, doctor. Sí, me dijiste que se te cae mucho el pelo. Sí lo anoté. No, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la fórmula. Bueno, pues, hay una bacteria, entonces. Cinco llagas. Cinco llagas. Estafiate. Penogreco. Milenrama. Pimienta de árbol. Pimienta de árbol. Fue lo siguiente, entonces. Cinco llagas. Estafiate. Estafiate. Penogreco. Milenrama. Sempazúchil. Pimienta de árbol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, entonces ahora, suplementos. Utilizamos lecitina de soya. Ginseng del Brasil. Tamarindo malabar. Frángula con trionina. Nuevamente. Lecitina de soya. Ginseng del Brasil. Tamarindo malabar. Frángula con trionina. Bueno, de estas cápsulas de cada una y que las tome antes de cada alimento. Y bueno, también te sugiero que tomes el elixir que mencionamos hoy, de quinasia. Y se toma un vasito de dosificador en la mañana y uno antes de acostarse. La clave 1821. Bueno, pues me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Florlan, gracias por tu participación. Nos vemos. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Jay Z. Digo así. No tengo miedo a morir. Tengo miedo a no intentarlo. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Trinidad. la segunda vez. Y ya está muy bien. Y ya está muy bien. Gracias.